La reina de Inglaterra felicita a Mortadelo y Filemón. Mortadelo y Filemón recuperan el Santo Grial. La multivisionaria viuda del tirano recalifica la trece rued y pega el pelotazo definitivo. ¡Corta! ¡Corta! ¡Ay, sonrisa, sonrisa! Es malo, pero es que tenía que cogerlo a José Antonio para rebajarlo. Pues eso, un last, ¿eh? Es lo más. Es lo más, mancha. Vaya pareja de desechos humanos. A ver, gira un poco tú para allá. Y tú tocarás un poquito para allá. Así, un poquito. Pero mirad nada a la cámara, ¿eh? No te parece espectacular. Este Mortadelo. La única duda que tengo es con el vestuario de Filemón. Pues yo de aquí veo mucho. No, no, yo de aquí no. Yo de aquí la veo bien. Incluso el enganche con la pierna y la forma que te... Aquí hay hueco, ¿eh? Es que el perfil es muy bueno. Es que el perfil es muy bueno. ¿Y de estrecha está bien así o más estrecha? Está bien, porque si no le va a empezar a marcar, tiene el cuerpo así muy musculoso y no... Este es Pepe Villuela. También me empezaría a leer la televisión con una escalera y se llama... Este es un acróbata. Se tira al suelo, se cae, se va a ver. Luis Manso está por aquí. ¡Maricona! ¡Esta es la buena, jefe! Porque le va a venir el ratocito, pere. Voy a hacer otra vez el reguíjulo internacional, Claude. A mí me gustan estos dos. Me gusta que sean muy parecidos. ¿Sabes? ¿Por qué no el tirano, el pelo rizadito, rizadito? Imagínate, el mismo pelo que tiene es lo que afro. ¿Te dejaban al mando de todo el...? ¡Jajaja! 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 Es un sitio que tiene un diseño muy gracioso y muy dibujo animado, pero la textura y sus movimientos son totalmente reales. O sea, está hecho en tres dimensiones. O sea, ¿qué hace? ¿Cogeis vinaguitos pequeños y tal? No, no, no. Se modera todo por ordenador y se mueve por ordenador. Pero es un mosquito que su imagen se refleja en las partes brillantes, que es un mosquito que proyecta sombras en el decorador real. ¡Jajaja! Y la apariencia es totalmente real. Ahí está, ahí está. Parece que van a funcionar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tiene su misaga, que es abatible. Son todos de mentira, pero están construidos que para ti que funcionan. Sí, sí, sí. Son de corcho, vamos. A ver si vamos a desmoralizar a alguien de verdad. ¡Alto! ¡Que te dejas esto, lechón! Un pedazo de torre de los años 60, Cotrecilla, Cotrecilla, ya un poquito vieja. Torre de oficinas. Lo ideal es que estuviera metido en la ciudad y que tuviera un recinto propio. Es decir, que es la torre y tiene un recinto propio, urbanizado, con una callecita, no sé qué, donde puede haber una garita, y donde ese recinto está cerrado todo por una puerta de acero que corre y que se abre y se cierra. Con acción, empieces a empujar y a hablar. Vale. ¡Paparados! ¡A acción! Usted no me ayude, no se le vaya a manchar la pajarita. Señorito, siempre con la queja. ¡Venga! 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 Acabas de hacer alta, ¿vale? Y para tener intercambiables En cuanto él termina de decir intercambiables Tienes que saltar Entonces, vale, en cuanto dice intercambiables ¡Pum, va! Ya el dedo para arriba, como un niño de colegio ¿Eh? Esa, vale Levantas y le haces la pregunta Porque es usted el super y nosotros agentes secretos Que si no parecería que nos está cargando una mudanza de mierda Vale, vale Y en cuanto te dice No te mueves de mierda, ¿eh? Pues ahí es cuando estallas ¿Eh? Pues claro Es para contenerte, para no dar lento a la cabeza Para contenerte Es cuando le pegas el golpeteazo al teléfono a la mesa ¿Vale? ¡Claro que es una mudanza de pareja de asnos poliomelíticos! ¿Y qué esperaban? Tenían órdenes precisas de vigilar alcantarilla Desde las 6 a.m. ¡También la estén! ¡Acción! Y aquí no salen hoy hasta que me paguen los destrozos Y los 15 días que me deben ¡Hijo de p***! Este aparatito se autodestruirá Transcurridos exactamente dos ratitos y pico A ver, vamos a ponerles una... La mirada Santa, por favor Una marquita Mariano, por favor, mirad todos ahí a los huevos de santa Un pelín más abajo Un pelín más abajo A la punta de ojo de los destrozos Esa mirada, que la marco durante el programa Esa mirada, que no sea muy rata Que se llama rata Vale, vale Enceladados Papetillo Eso es 153-1-TRS Atentos, mirando la radio con muchísima atención Traveling Acción ¡Te cago en el hombre del tiempo! Corta Pásame, Arturo La señal ¡Te cago en el hombre del tiempo! ¡Felices, es que mejor no! Y el feliz viene de casa ya con su vida Es lo que hacen los turistas cuando vienen por acá Españolea, españolea Ellos saben que lo nuestro le da la felicidad Es la bestia por delante Sí, es la bestia por delante Con algún sonido Claro, tonto Es como un autobús de rap Hola ¡Felices, es que mejor no! Soy Javier, el director de la película Primero agradeceros que estéis aquí Por un sueldo que ya quedó muy pequeñito Y con más ilusión que otra cosa Atención, la banda Ahora mismo lo que vamos a hacer es hacer que tocamos sin que estéis tocando ¿De acuerdo? O sea, lo que hacen casi todos los músicos no hacen Puntos, la banda ¡Felices, es que mejor no! Le tenemos que ir a esa Sin, mi amor ¡Gracias! ¡Gracias! Ni os enteréis de que viene este tío Os viene empujando y va a atravesar un trozo de donde estáis vosotros Pero vosotros seguís haciendo que cantáis siempre hacia el balcón ¿Vale? ¡Acción! 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 ¡Mami! ¡Mamá! ¡Mami! 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 ¡Porta! Y luego dime papá, no papá ¡Papá! 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 Y esta mano abajo, ¿vale? ¡Papá! ¡Mira, espera de mi padre! ¡Papá! ¡Papá! Para que llamas tu atención, para que te vea, ¿vale? Le gritas, papá ¡Vámonos! ¡Que el señor nos construya la casa! ¡Que el tirano guarde la ciudad! ¡Acción! ¡Mami! ¡Papá! ¡Vamos! ¡Papá! 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 ¡Exculpe! ¡Papá! ¡Hola! ¡Papá! ¡Hola! ¡Papá! ¡Papá! ¡Woo! ¡Papá! ¡Acción! ¡Vámonos! ¡Vámonos! A la voz de tres todos decimos, ¿eh? ¿Preparados? Uno, dos, tres. Mucho más bajito. Uno, dos, tres. Ahora, a la voz de tres decimos, ¿no? Uno, dos, tres. A la voz de tres decimos, ¿cuálo? Uno, dos, tres. ¡Cuálo! ¡Sois de puta madre! Esta chica ha llegado a salir en la... Esta chica tiene 89 años. Tiene 89 años, pero tú hablas con ella y a los cinco minutos te olvidas de que tiene 89 años. Cuando está hablando contigo. Esta me dijo, ya que la conocí, me dijo, mira, yo cuando me quiero olvidar de un hombre, me lo imagino haciendo caca a apoyar en la baña. ¿Te acuerdas el otro día que venía al campo con la puerta? Vamos a venir por aquí, lo estás mirando. Entonces, él se queda mirando un aparato que se ha caído ahí. Y entonces, cuando él... Yo ahora estoy con rompetechos, ¿no? Ahora no te veo la cara. Cuando él, mira, se acerca, entonces ya me quedo contigo. Con esa filantana que ha estado siempre, ¿eh? Sí, sí. ¿Estás curiosa? ¿Conservando lo que haces? Todo ello, todo ello. Y de excesiva. Esto le va a relajar el té mucho. Así que se pone uno cada ocho horas y a mí ya. No sé yo. ¿Y de lo mío, entonces? La lavadora, ahora, tratáos de aquí para echar un vistazo y a ver. Venga, a ver si lo vamos arreglando. ¡Ven! Mira, mira, lechón. ¡Felzitos! ¡Ven! ¡Ven! Porque son un desastre todo. ¡Facción! Me he puesto fin. ¿Hay para otra? Es verdad que era por ti. ¡Sí! ¿Qué era? ¿Omisex? ¿Qué papeles, Luisex? Siempre de uniforme, tío. Siempre de marrón. ¿Esas tiempas son tuyas? Sí. Ya no parece mi hermano, tío. Y el noble Filemón. Son un desastre mundial. No sé por qué sufre el pobre Filemón. Si no es peor. Si no es peor. En este mundo le atropello la razón. Nadie es peor. Nadie es peor. Vamos a legalizar todas las maneras de fallar. Como todos los demás. Porque son un desastre total. y todo le sale mejor. No digo, ven. Sí, sí, sí. No, para nada. No, para nada. Mira la cámara. El rodaje de Montalero Filemón ha sido muy hecho del corazón. Y han puesto corazones de todos los actores. y le digo al público que vaya al cine, que quita la depresión y la tristeza y lo pasarán bien. Y a lo crítico le digo una cosa. No tomar droga. No tomar droga. No tomar droga. Tomar cosas sanas. Fanta de limón. Naranja de limón. Qué sano. Por favor, vamos. Antonio. Venga, vamos para allí. No tenga mal carácter. Que tengo muy mal carácter. Y contigo más. Fuera. Nada. Nada. Qué palmada imagen.